Soy Leo Arriaga, soy locutor de un programa de radio que se llama El Triste Turno, que pasa de 7 a 9 de la noche en XFM todos los días, bueno, por Lunes a Viernes. Hola, soy Jiménez Estefano, alias Jimo, soy productor slash, no, locutor slash productora de El Triste Turno, y pues, nada. Yo soy Antonio Espinosa, me dicen corno, tengo un programa de radio que se llama El Triste Turno, pasa de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche por XFM 104.9, y pues, me encanta hacer radio. Pues en un principio era un poco como mi incentivo de vida, porque antes yo estudiaba otra carrera, y lo que me hacía feliz de ir a esa universidad no era tanto estudiar lo que estaba estudiando, sino escuchar 99 donde estaba el 13 turno, y por las tardes, pues, lo que más me hacía feliz era escuchar el programa. Entonces, gracias al programa y a la estación que cambié como mi destino de vida. ¿Qué es El Triste Turno? Bueno, es evidentemente un programa de radio, pero a nosotros nos gusta pensar que El Triste Turno es mucho más que un programa de radio. Es en realidad un espacio donde Corno y yo, bueno, dijimos hace poquito, echamos relajo y, pues así, tal cual, es echar relajo, es platicar sobre lo que nos pasa, es platicar sobre cosas que pasan en México, en el mundo y demás, y ponerlo como muy buena música y tal cual, o sea, es pasar un buen rato. ¿Por qué El Triste Turno? En cuanto a nombre, porque a Corno le dicen el triste desde hace como varios años. Él era un tipo que siempre decía, ay, está muy triste esto, ay, qué triste esto. Odiaba que me llegaran el triste, no sé por qué. Entonces, en mi programa siempre decía, sean todos bienvenidos a Este Triste Turno. Era un programa en el que solamente se presentaban canciones, y, pues sí, siempre decía, bienvenidos a Este Triste Turno. Bueno, ya cuando conozco a Leo y me empieza a ayudar en cuanto a producción en el programa, pues ahí es ya, lo empezamos a, lo empiezo a meter al aire y demás, empezamos a tener química al aire, y pues fue como, ya pónganle un nombre al programa, y se quedó, pues que sea triste turno. No me digan el triste. Sí, lo estamos comprobando. Bueno, nosotros llevábamos siete años en que nos pagaran nada, bueno, con conciertos, entrevistas y demás, que es un gran pago, y además de tener pasión por hacer radio, eso es muy gratificante, y no hay nada de dinero que te pueda pagar eso. Pero sí, después de siete años de estarle dando, yo creo que encontramos una buena razón para quedarnos, y no es el dinero, es esta pasión que hemos llevado diario, que hemos transmitido a la gente, y sí, la respuesta es claro que se puede vivir de hacer radio. Si te apasiona, y tienes el tiempo suficiente y esperas, sí puedes vivir de hacer radio. Este programa de radio, prácticamente, es todo para mí. Siempre he dicho que tengo muchas ganas de hacer radio, y pues que se haya dado esta oportunidad de hacer radio en 90.9, y después pasarlo ya a una radio comercial, pues es como lo mejor que me ha pasado en la vida. Y luego compartir momentos también como con mis mejores amigos, haciendo este programa, pues es increíble. Nos considero que somos tres amigos que estamos platicando, que le estamos pasando bien, y creo que la gente, eso es lo que también puede estar buscando, ¿no? Estar, sentirse como a gusto, identificarse con un programa que hable de todo y de nada al mismo tiempo. Gracias al programa he conocido a casi todos mis ídolos, he podido expresarme, he podido tener una voz, y le hemos podido dar voz a mucha gente que está en Twitter, redes sociales, o gente que se acerca con nosotros. Entonces, eso es muy gratificante. Yo creo que desde que empezamos con este proyecto hace siete años, ocho años, todos los días ha habido algo nuevo que ha sido súper gratificante.